Por un Guadalupe incluyente, educado y renovado Vamos a caminar juntos, que el camino ya está creado Es nuestro deseo progresar, y sabemos que si nos unimos Entre todos vamos a lograr, forjarnos un mejor destino Oscar Quiroz, nuevo alcalde Cordial saludo, le saluda Germán Darío Peláez Gómez Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos del municipio de Guadalupe Reciban un cordial, caluroso y especial saludo de parte de nuestro alcalde Oscar Antonio Quiroz García, quien tiene el gusto de invitarlos A los padres, madres de familia, a la celebración del Día de la Familia Este viernes 10 de junio, a partir de las 10 de la mañana En el Coliseo Municipal Es un espacio para hacer un reconocimiento a la familia A esa institución máxima de nuestra sociedad A propósito del Día de la Madre, del Día del Padre que se nos avecina Ha querido el señor alcalde, la Administración Municipal De manera coordinada y articulada Con la institución educativa Luis López de Mesa Y las demás instituciones del municipio Organizar este espacio de integración alrededor de la familia Vamos a tener actividades culturales, vamos a realizar algunas rifas Pero sobre todo vamos a tener un espacio de encuentro Para que la familia guadalpana comparta Y en un espacio de integración y de sano esparcimiento Reciban todo nuestro reconocimiento Y de parte el agradecimiento también por parte de la Administración Municipal Están cordialmente invitados Celebración del Día de la Familia Este viernes 10 de junio A partir de las 10 de la mañana En el Coliseo Municipal Gracias por ver el video